Mi nombre es Jonan de Rourresti, vengo de Bermeo, estudié filosofía en Donosti y ahí empecé en un pequeño taller de teatro que había ahí en la UPV y bueno, terminé filosofía y se abrió la escuela de Danxerti en Bilbao y bueno, pues no me quedaban ya excusas para no estudiar arte dramático que bueno, siempre he tenido esa inquietud. El trabajo de fin de grado que hice en Danxerti me ha valido, bueno, para poder apuntarme por ejemplo a la convocatoria de transiciones, esto me dio pie a poder presentarme a las subvenciones de Escoja Ularicha y bueno, nos acaban de comunicar que me la han aceptado y que puedo seguir adelante con el proyecto. Pues aquí estoy desarrollando el proyecto. Para poder hablar un poco de qué va mi obra es importante mencionar de dónde parte vivo enfrente de un caserío, parte de ese caserío es de mi familia y es un caserío que ahora está en ruinas. Se supone que es el caserío más antiguo de Vizcaya, cuando vivía mi familia, mi abuela, etcétera, etcétera, se dividía en tres familias. Poco a poco, pues bueno, fue envejeciendo el caserío y por un tema de herencias, de malos rollos familiares, pues ese caserío se ha convertido en una ruina. Es un patrimonio vasco familiar y bueno, que está hecho trizas y bueno, siempre ha sido una especie de trauma familiar. Ahora mismo, pues solo vale prácticamente como metáfora, como edificio, pues no vale mucho. Y mi trabajo parte un poquito de ahí, que intento contar la historia de este caserío, de cómo me relaciono yo con este caserío, de, bueno, intento rescatar cosas esenciales de los caseríos, del patrimonio no solo físico, sino también gestual, de patrimonio de actividades, patrimonio de pensamientos, que hay una cosa de que te tienes que rendir a tu entorno porque, bueno, vence y tú estás por debajo y aceptas que estás por debajo y aceptas los climas, aceptas esto y aceptas que el clima se cargue tu casa también, en este caso, ¿no? Bueno, abro ahí diferentes ventanitas, puertitas, para poder reflexionar sobre lo que es el patrimonio y, sobre todo, me gustaría pensar que hablo de que el patrimonio en sí no es nada si no tiene un contexto y si no tiene una reutilización. Más o menos sabía de qué hablar, bueno, más que de qué, bueno, cuál era el mundo en el que quería sumergirme, pero no sabía muy bien de qué y cómo hablar, ¿no? Y justo entonces empecé a vivir en el caserío que está enfrente de esta ruina, ¿no? Y estaba bastante bloqueado, la verdad, no sabía muy bien cómo abordar un tema tan delicado, tan íntimo y un día me encontré pasando la motoazada en el huerto y dije, ostras, pues aquí de alguna manera ya estoy entrando en los cuerpos de mis abuelos o de nuestros abuelos en general, entonces ahí vi una bonita relación de cómo esos trabajos son los que hacen que se mantenga ese tipo de vida y el proceso, más que nada, cogí eso como un valor fundamental de la obra que iba a ser coger herramientas, piedras, agas, cepillo, las tarrinas de leche, un poco lo que había mantenido a mis antepasados en pie para poder entrar en sus cuerpos, en sus experiencias, en su manera de ver el mundo. ¡Gracias!